Hola chicos, acá estamos revisando el avión, estamos por salir, así que no está muy casual. Bueno, ya papá, yo me relajaba las historias de su frente. ¿Qué es mi? ¿Puedo ir ahora? Estamos chequeando que si es todo correcto. Bueno, seguimos. Hoy, por el sur. O sea, lo vamos a arrancar entonces. Vamos chicos. Profe de libre, master con... Sí. ¿Qué más? Ven con on, primero para acá. Modero, bien. ¿Qué tal? Vamos. Vamos, eh. Libre. Vamos, vamos. Diga, la carta. La carta. ¿Está cortaste? Ya cortaste ahora. Hola chicos, no sé si escuchan, pero acá vamos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos. Chicos, estamos llegando a las nubes Estamos a la altura de las nubes, chicos Después seguimos ¡Miren, chicos! Acá está la foto, acá la otra ¿Cómo es? Miren Chicos, acá seguimos Estamos por arriba de las nubes, chicos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chicos, estamos reautorizando Acá, esta parte de acá Y después ya abajo La pista ahora La pista que atrasamos Tenemos mucho viento, chicos Por eso Yo ya aprendí a andar, chicos Ahora me toca aterrizar Y a mover más los caminos Chau Bueno, chicos, acabamos de terminar De andar en el avión Ajá Porque iba dura Hasta la pista grande Bueno, así que nos despedimos Hasta el próximo, abuelito Chau, chau Comenta Talking to sa campanita Bye Chau ¡Gracias!